Me gustas tú, me gusta Colombia, me gustas tú, me gusta la vecina, me gustas tú, me gusta la vida, me gustas tú Que lo voy a hacer, yo no sé, que lo voy a hacer, yo no sé, que lo voy a hacer, yo sí me lloran sobre mi corazón Ay, me lo traigo Que voy a ser ganas de Que voy a ser ganas de Que voy a ser que se ve Que ahora soy mi corazón Que voy a ser ganas de Que voy a ser ganas de Que voy a ser así Que ahora soy mi corazón Que voy a ser ganas de Que voy a ser ganas de